Especialistas del Centro de Vigilancia del Clima del Instituto de Meteorología confirmaron que el mes de agosto es muy activo para la temporada ciclónica en el área geográfica del Océano Atlántico Tropical, incluido el Golfo de México y el Mar Caribe. De acuerdo con los especialistas, la segunda quincena de agosto, junto a las dos primeras semanas de septiembre, constituyen el periodo de máxima actividad del semestre, peligroso desde el punto de vista hidrometeorológico. Tanto es así que en septiembre de 2002 y agosto de 2004 ocurrieron ocho en total, lo que constituyó el récord mensual de más ciclones. En el caso de Cuba, agosto es el tercer mes de mayor peligro de azote de un ciclón tropical, después de octubre y septiembre, cuando suelen estar acompañados por una extensa área de nublados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas y hasta tornados. Los científicos precisaron que de los 17 ciclones tropicales que pueden formarse, 12 se desarrollarán en el área oceánica del Atlántico, 3 en el Mar Caribe y 2 en el Golfo de México. Y existe una elevada probabilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe y que uno de procedencia atlántica penetre en esa subregión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!